Y estas son las costumbres de nuestra tierra Vamos a leer un gran regalo Cerca de chocos en la vida, cerca de chocos en la vida Buenas, buenas, chibaranzas Baja, 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 baja Y estas son las costumbres de nuestra tierra Para la familia David, Marcela y Alimbeño Para la doctora, contadora, que dice Marcela y Alimbeño, con este camino ¡Saludos!